Acaricia a mis sueños, el suave ruso de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como cantar Ella quiera mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que brindará Se les dirá de pieza con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya es mía Y locas las contarán, se contarán su amor La noche que te quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso ha raído en tu pelo Luciérnada curiosa que verá Quieres oír con su amor Y un rayo misterioso ha raído en tu pelo Y un rayo misterioso ha raído en tu pelo Luciérnada curiosa que verá Que eres oír con su amor Que eres oír con su amor Y un rayo misterioso ha raído en tu pelo Y un rayo misterioso ha raído en tu pelo